David López David López Como el portazo que me quieres dar Cualquier capa de pintura está de más No te camufles en tu verdad A estas alturas no lo voy a tolerar Canga, boca de hule No esperarás que ahora me calle y disimule Llegó la hora de la vergüenza A ver si tienes el valor de hacer la cuenta Ahora que estamos los dos Se apagaron los focos quemando el guión No mires a un lado, sabes bien qué pasó Puedes ahorrarte tu mejor actuación Ahora estamos los dos Sin futuro posible y al pie del cañón Hay balas que matan desde el interior Errores que nunca perdonan dolor Y no hay herida que sale sin decir adiós Como una sombra entre mis miedos Como una alerta que despierta tus enredos Todo a destiempo, todo maldito Te vi mentirme mientras yo casi vomito Sentí la hora Romper tu gloria Morderme el puño en nombre de toda la historia Enmudecerme Como el domingo Perder el tiempo lamentando Si no grito Ahora que estamos los dos Se apagaron los focos quemando el guión No mires a un lado, sabes bien qué pasó Puedes ahorrarte tu mejor actuación Ahora estamos los dos Sin futuro posible y al pie del cañón Hay balas que matan desde el interior Errores que nunca perdonan dolor Y no hay herida que sale sin decir adiós Mala hierba, plata barata Que yo también sé mentir por la mañana No hay versión que no te rime Con el veneno y la manzana Mala hierba, plata barata Que yo también sé mentir por la mañana No hay versión que no te rime Con el veneno y la manzana Ahora que estamos los dos Se apagaron los focos Fuera el guión No mires a un lado, sabes bien qué pasó Puedes ahorrarte tu mejor actuación No, ahora estamos los dos Sin futuro posible y al pie del cañón Hay balas que matan desde el interior Errores que nunca perdonan dolor Y no hay herida que sale sin decir adiós ¡Shalalalalalala! ¡Shalalalalala! 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 Gracias por ver el video.